Bueno, gracias Jorge. Bueno, pasamos ya a la última ponencia que tenemos a Unai Mikeleiz aquí, que nos va a hablar, bueno, de lo que ya ha salido un poquito, ¿no? El tema del entrenamiento invisible y especialmente en su labor como, bueno, pues como fisioterapeuta y la experiencia, pues bueno, además va a hablarnos de la importancia del control de la carga en el trabajo preventivo, entrando ya, preventivo de lesiones, entrando realmente en esta segunda parte de manera un poco más profunda, nos va a explicar todos los test un poco que se realizan, todas las valoraciones, nos va a hablar, que a mí es una cosa que me ha gustado mucho siempre, el tema de los semáforos de riesgo, ¿no? Y bueno, también va a ser de alguna manera un poco un adelanto a un trabajo posterior que se planteará de aquí a unos meses, se presentará desde el CEIN de aquí a unos meses, ¿no? Gracias, Unai. Gracias. Y no tiene algún botón de... Ah, vale, vale, vale. Bueno, es igual. Sí, sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a pasar este rato juntos. Como es la última charla, tampoco quería que fuera muy intensa. A veces, pues cuando he ido a congresos he visto charlas muy técnicas, con muchos datos, muchos artículos, muchos... Así que espero que sea lo más sencilla posible. Intentar hablar de la prevención de lesiones en 15 minutos, pues es muy complicado y mucho más si intentamos hablar de tantos deportes a la vez. Así que bueno, simplemente quería comentar algunas píldoras por si os puede servir. Creo que estas charlas son muy necesarias y podríamos hacer muchas más para aprender de vosotros y vosotros de nosotros y poder sacar más partido de manera más individualizada en cada deporte. Así que nada, quería hablar un poco de... Igual prevención no es la palabra indicada, igual es intentar reducir o eliminar aquellos riesgos sobre los que podemos intervenir para que haya menos lesiones. Y un poco hablar del trabajo visible e invisible, lo que más depende de nosotros o más depende del deportista, que quizás es una charla que también a los deportistas les podría venir bien. Pero igual también es nuestro trabajo intentar trasladárselo y convencerles de ciertas cosas que como deportistas de alto nivel o alto rendimiento, pues quizás deberían empezar a trabajar. Siempre me gusta poner esta gráfica porque al final esta es una gráfica de un estudio que analiza durante 20 años las lesiones de isquios en concreto, en fútbol de élite, en fútbol europeo. Fijaros en el fútbol, la cantidad de inversión de recursos materiales, humanos, económicos que hay y a pesar de ello cada año hay más lesiones. Es decir, algo se está haciendo mal o esto no es tan sencillo como pudiera parecer. Fijaros la cantidad de variables que pueden intervenir en una lesión, como para pensar que quizás haciendo unos ejercicios con gomas antes de entrenar vamos a conseguir el objetivo. Esto es mucho más complicado que todo eso. Hay variables como la edad, no es lo mismo tener un deportista de 30 años que de 18 o si pretendemos que un deportista de 30 absorba la misma carga o le sigamos metiendo el mismo entrenamiento que le metíamos con 18 años, pues nos estamos equivocando. Lesiones previas, que parece que no pasa nada cuando un deportista se lesiona, pero ya hay un cambio. Si es una lesión articular muchas veces aquí ya se produce un cambio que luego le va a acompañar durante bastante tiempo. Si es muscular, pues el tejido ya cambia, ya no es el mismo, queda una cicatriz que va a producir seguramente lesiones posteriores. Entonces cada lesión que tengamos es como un puntito negativo que tenemos en nuestro deportista y que habrá que mimarle un poco más que al resto. Y me gusta esta gráfica porque resume muy bien un poco, quizás un poco los pilares del CEIM, el apartado de psicología que está funcionando de maravilla. Desde que empezó está casi colapsado, muy necesario. Apartado de fuerza y en ego, está haciendo un trabajo maravilloso. Desde el departamento de fisioterapia, que está Pablo aquí con nosotros, también otro fisioterapeuta maravilloso. Y luego todo lo que hemos estado hablando de carga externa, carga interna, eso que depende de nosotros, el estímulo que le metemos al deportista y cómo tratar de medir esa respuesta del deportista, que como han dicho los compañeros, cuanto más individualizada, mejor. Importancia del partido, no será casualidad que la mayoría de cruzados se rompen en partido. O aquellos que se han roto un cruzado y se vuelven a romper, pasa en un partido. Porque no pasa en un entrenamiento, también pasa, pero mucho más en un partido. ¿Por qué? Pues porque habrá más estrés y habrá muchos otros componentes que a veces no podemos controlar. Una píldora de la lesión muscular, simplemente voy a dar una píldora de la muscular y el articular. En la lesión muscular, para todos los que trabajáis con deportistas lo tengamos claro, este es un análisis microscópico. En el número 1 sería un tejido justo que se acaba de lesionar. En el número 2 sería a las 6-12 horas. Y hasta el número 8, no sé dónde está, que igual no lo veis, pero bueno, hasta el número 8, que es la tercera semana post-lesión, el tejido no está recuperado. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna lesión muscular está recuperada antes de tres semanas. Ninguna. Ni la más pequeña ni, por supuesto, la más grande. Ninguna. ¿Eso significa que un deportista no puede volver antes? Quizás sí, en función de dónde esté la lesión, de qué músculo se haya lesionado y, por supuesto, de cuál sea el deporte. Pero ninguna lesión muscular está lista antes de tres semanas. Para que a veces intentamos meter algo de prisa o quitar importancia a algunas lesiones y nos estamos equivocando. Y otra es la lesión articular. Esta es una gráfica con el ligamento cruzado anterior, que es la que más investigación lleva detrás. Una lesión se produce y hasta 24 meses después, hasta dos años después, esa cirugía que se ha realizado no está perfecta. Esa plástica que se ha puesto no ha cicatrizado, no se ha convertido esa plástica en una especie de ligamento, que es para lo que se ha hecho esa cirugía y, por tanto, no está listo. ¿Eso significa que antes de los 24 meses vamos a tener parado a un deportista? Pues no. Y si es de alto rendimiento, pues mucho menos no. Pero cuanto más lo retrasemos, mejor. Mejor. Antes se entendía una lesión de cruzado anterior seis meses. En la NBA, baloncesto, ya están tirando a los 12 meses. Intentan no sacar a ningún deportista lesionado de cruzado antes de los 12 meses. ¿Por qué? Porque han visto que cuando lo sacan antes se rompen más, se vuelven a romper más. La misma, la operada o la contraria. Entonces, bueno, sé que muchas veces tenemos prisas o las competiciones no nos comen, pero cuidado con este tipo de lesiones. En cuanto a los factores de riesgo, son muchos y a veces muy difíciles de controlar. En el CEIM llevamos unos años intentando ceñirnos a lo más básico, a la movilidad articular. Y es verdad que antes hacíamos más teses grupales y ahora estamos intentando hacer un esfuerzo para intentar controlar de manera más individual a los deportistas que nos lo piden y que están dispuestos a hacer ese esfuerzo y de que les controlemos y de que esa movilidad articular que conseguimos que ganen la mantengan durante todo el año, por lo menos para tener una base para que el deportista pueda absorber toda la carga que le metamos, los ejercicios de fuerza en gimnasio que le metamos, etc. Por ejemplo, con el grupo de tecnificación de taekwondo, hace unos años hicimos como un protocolo de vuelta a la calma. Hicimos un vídeo muy sencillo de 10 minutos en el que explicábamos, para mi embre inferior en este caso, una manera muy sencilla de hacer unos estiramientos, una movilidad articular para antes y para después, que era muy sencilla. Yo fui presencialmente con ellos a algunos entrenamientos, al final del entrenamiento a explicárselo y hacerlo con ellos. Y es una manera fácil de que los deportistas, de manera grupal, lo que siempre se ha hecho, pero que parece que lo hemos perdido, ese estiramiento típico después del entrenamiento que se solía hacer de toda la vida, pues ahora ya parece que acaba el entrenamiento y nos vamos todos corriendo. Pues bueno, hay cosas que se pueden hacer nada más acabar y hay otras cosas que se pueden hacer después en casa. Y luego la parte de fuerza. Si de algo va esta charla o esta jornada en cuanto a lesiones, es de trabajo de fuerza y de recuperación, de todas aquellas estrategias que tenemos para recuperar lo antes posible. Por ejemplo, en este estudio con patinadores, en lesiones de aductor, pues se veía que en la pretemporada la utilizaban para meter un poco más de caña en trabajos de fuerza de esa musculatura y hacían tres días a la semana durante seis semanas y luego durante todo el año metían solo un día a la semana como píldora y veían que de un año a otro bajaba cuatro veces el número de lesiones. O sea, pues intentar aprovecharlo esto en fútbol, por ejemplo, también se intenta hacer. Luego la temporada es muy exigente, entonces en pretemporada se intenta meter, no esa sobrecarga famosa que se ha entendido siempre, pero sí algo de trabajo específico, trabajo excéntrico para que más o menos nos ayude al resto de la temporada para tener menos lesiones. Esto era lo que decía Juanto, en el CEIM siempre hemos tratado de hacer testes lo más novedosos y a veces complicados posibles. Me sirve mucho que esté Ayrton aquí porque hace muchos años me junté con él después de... porque me pidió unos testes para un grupo de atletismo, entonces yo intenté hacer los testes más con acelerometría, con células fotoeléctricas, lo más exigentes posibles, los más novedosos posibles, eran una chulada. Y me junté con él y me dijo, muy bien por cierto, me dijo Unai, esto está muy bien, pero ahora ¿qué hago con estos datos? O ¿qué tiene que hacer mi deportista para corregir este semáforo? Que no es más que una asimetría entre piernas. Si es verde significa que no hay una asimetría en el test que estamos midiendo entre una pierna y otra, o entre un brazo y otro. Si es tan amarillo sería una diferencia entre un 10 y un 15%, que lo podemos dar como buena. Quizás en alto rendimiento intentamos ir más al 10%, pero bueno, hasta un 15% sería válido porque hay diestros zurdos, hay deportes asimétricos, y luego en verde sería totalmente apto. Entonces desde hace unos años hemos intentado hacer algo más individual, como he dicho antes, con los deportistas que están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Y no es más que realizar estos testes lo más amplios posibles y lo más adaptados a cada deporte para intentar, por lo menos desde nuestra área, reducir el riesgo de lesión. Es verdad que cuanto antes se haga esto con los deportistas, mejor. Si podemos intentar trabajar esto con deportistas de 14, 15, 16 años, mejor que con los de 28, 29, 30, porque ya cuando uno lleva muchos años haciendo un mismo deporte, quizás luego es complicado cambiar ciertos vicios. Siempre cuento con un tirador, me río porque está mi compañero Pablo, con un tirador de tiro olímpico. Pues venía con molestias de espalda, entonces me dijo, joder, pues quiero intentar coger una mejor postura para que me duela menos el hombro, para intentar lesionarme menos y estar disponible más meses durante la temporada. Y dije, maravilloso, venga, vamos a juntarnos, explícame tu deporte, vamos a analizarlo. Y si antes, si de la competición me lo invento, eran 45 platos y tiraba 42, después de hacer los cambios, igual daba 3. Porque la había cambiado tú. Entonces me dijo, no hay, muy bien, no me duele nada, pero no tiro un plato. Así que vamos a volver a... O sea, esto es rendimiento, entonces a cierta edad ya no se pueden cambiar ciertas cosas. Entonces, pues os invito a que si tenéis deportistas jóvenes, pues intentar corregir ciertos vicios o que vengáis al CEIM y en lo que os podamos ayudar, juntarnos para darle una mayor vida a ese deportista. En cuanto al trabajo invisible, no me quiero alargar mucho, este diagrama me gusta porque es un poco de lo más importante que puede hacer un deportista o de lo que más evidencia tiene a lo que menos. Entonces, ¿qué es lo más importante para un deportista? Lo primero, la calidad de sueño. Bueno, hay un estudio que dice que es mejor o se lesionan menos los deportistas que duermen 10 horas al día u 8 horas más 2 horas de sista que los que duermen menos de 8 horas. Ya sé que los que viven de esto es más fácil que los que estudian, trabajan y... Pero bueno, que sepáis que el que tiene mejor descanso se lesiona menos. En cuanto a la vuelta a la calma, por ejemplo, en Rubi se hace ese tercer tiempo, se acaba el partido y nos juntamos, como es algo social, pues está demostrado que los que tienen un feedback positivo después de una competición recuperan mejor que los que no. Y esto, por ejemplo, en la NBA lo saben muy bien. La NBA es como la pata negra, son los número uno, los que más invierten en estas cosas y son los que nos dan lecciones de todo. Y en la NBA, por ejemplo, cuando alguien hace un buen partido, controla muy bien los tiempos, después en rueda de prensa sale uno y hasta que no termina de hablar esa persona, ese deportista, y recibe todos los feedbacks de todos los medios de comunicación, lo que sea, no sale el siguiente. En fútbol, por ejemplo, eso no se hace. Los que tienen que hablar salen de golpe y van parando de unos a otros y ya está. O, por ejemplo, si alguien ha tenido un muy mal partido, se le esconde, que no reciba ningún tipo de feedback. Por ejemplo, ahora en fútbol, la liga ha intentado meter más cámaras dentro de los vestuarios y para intentar un poco que sea, es un show, pero tiene su parte mala. Por ejemplo, ya no lo he visto tanto, pero en las primeras jornadas, por ejemplo, jugó un partido, un portero hizo una cagada terrible y al medio tiempo fue el periodista detrás y preguntarle por qué estaban obligados a responder por la liga. Y él iba al entrevistador a decirle al portero, joder, menuda cagada, ¿qué ha pasado? ¿qué ha podido pasar? Claro, eso, un portero de alto rendimiento que tiene la cabeza a mil, que sabe que la ha liado, pues que venga un periodista a preguntarle ciertas cosas no le ayuda en nada. Pero bueno, pues esto es un show y hay que pasar con ello. En cuanto a nutrición, tampoco me quiero extender mucho porque en el CIME hay gente muy buena en eso que os puede ayudar o los que tengáis nutricionistas privados aparte. Pero bueno, pues que sepáis que después de una competición, el glucógeno muscular hasta 72 horas después no está lleno de nuevo. Entonces, si pretendemos que un deportista nuestro compita un sábado por la tarde, el domingo a la mañana tenga otra competición y el domingo a la tarde tenga un entrenamiento con la federación, pues nos estamos equivocando y estamos ayudando a que ese deportista pueda lesionarse. ¿Qué puede pasar? A veces sí, a veces no, pero que sepamos que estamos comprando más papeletas. En cuanto a la inmersión en agua fría, también hay muchos estudios en cuanto a eso. En el estadio La Ravide se ha puesto una sala específica para ello, que los deportistas mediante cita previas pueden hacer uso de ella. Quizás, no quiero sobrecargar más ahí en Ego, que bastante trabajo y buen trabajo está haciendo, pero no sé si hay un protocolo de cuándo y cómo debe meterse el nuestro deportista al agua fría. Las recomendaciones un poco internacionales, para no liarnos mucho, son 10 minutos a 10 grados y ya está. ¿Cuándo? Es verdad que no es el ideal meterse en agua fría después de un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de muy alta intensidad, porque siempre hay inflamación positiva muscular, que eso va a generar una adaptación y si después de eso nos metemos directos al agua fría, cortamos por raíz eso. Entonces, bueno, pues quizás sería interesante antes de un entrenamiento de alta intensidad, o sea, el día anterior, perdón, o cuando veamos signos de sobreentrenamiento a un deportista que está excesivamente cansado, pues a la agua fría. Medidas de compresión, rodillo, el rodillo hace 10 años no existía y ahora cualquiera tiene un rodillo en la mochila, o el foam roller, porque parece ser que reduce las agujetas 72 horas después de un ejercicio intenso, pues si después de entrenar conseguimos que nuestros deportistas se pasen un poco el rodillo, pues le tendremos mejor para el día siguiente. Y luego a otros como el masaje, que igual el deportista es el que más le gusta, porque al final vas, te tumbas, te dan un masaje y te quedas como nuevo. Este corta, este remero de orio, me acuerdo que lo escuché una vez que decía, joder, yo fui a una concentración y nunca llevaba fisio, y a nadie le dolía nada, y una concentración se me ocurrió llevar un par de fisios y estaban todos jodidos, a todos le dolía todo, nadie quería entrenar, todos estaban todo el rato con el fisio. ¿Qué pasó? A la siguiente concentración ya no llevo fisio, se acabó. Que el fisio está muy bien, pero que hay muchas cosas también que el deportista puede hacer y nosotros podemos hacer por ellos para que recupere mejor. Y luego estaría una parte del trabajo más visible, que igual que depende más de nosotros, que no me quiero extender mucho porque ya han hablado mucho de ello, pero bueno, el volumen y la intensidad en el entrenamiento, sea el deporte que sea, son dos variables que hemos incidido o están trilladas, que son las variables con las que más hemos jugado desde antes de los años 80. Para los años 90 ya se empezó a estudiar que aparte de volumen y intensidad, pues quizás se podía entrenar en altitud o a nivel del mar, y que eso era diferente y tenía efectos diferentes en nuestro deportista, pero el parámetro clave es la densidad, la relación entre el estímulo que damos al deportista y el descanso que le damos. Hoy va a hacer tres series de ocho sprints de 20 metros en tres segundos, con tres minutos de recuperación entre series o entre sprint o entre... y eso es el primer paso de una buena recuperación, el primero, y eso depende de nosotros, no depende del deportista, y esto es clave. Lo que hablaban antes de todos esos medios para controlar cómo ha sido nuestro entrenamiento, ya sea los métodos de entrenamiento multiplicado por la frecuencia cardíaca o por la escala RPE, es verdad que es un modelo descriptivo, que tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, es decir, que no siempre que sobrepasamos esos límites, como decía Pablo, cuando llegan al 5 o intentamos, es verdad que cuando llegan mucho al 5 durante varias semanas es mejor darles algo de descanso, pero es verdad que también ocurre que nuestros deportistas se lesionan en otros muchos momentos, pero bueno, que cuanto más controlado tengamos esa carga que le metemos al deportista, mejor. Y siempre lo explico con esto de causalidad, o sea, lo importante es buscar la causa por la que nuestro deportista se está lesionando, o está estresado, o le hemos metido mucha carga, o todos los factores que hemos visto antes, pero no asociar solo el que nos hayamos pasado en un momento concreto de carga con que ahí se va a lesionar. Y esto decía un estudio, y es verdad, hay un estudio que correlaciona, correlación perfecta entre el número de helados que se comen en verano y los ataques de tiburón. La culpa no es de los helados, lógicamente, pues será que hace buen tiempo que la temperatura del agua sube, que el tiburón se acerca más a la costa, que va más gente a la playa, por muchas otras cosas, pero la culpa no será de los helados, pues esto es lo mismo. Entonces, podremos controlar la carga externa, la carga interna de nuestros deportistas, que esto es la clave de la charla de hoy, incidir más en cómo están nuestros deportistas, hablar con ellos, controlar no solo las variables externas, que en fútbol de élite se hace, tenemos un GPS pero no controlamos la frecuencia de cada uno, o sea, sabemos lo que ha corrido, pero no sabemos cuánto le ha supuesto a ese deportista en concreto lo que le hemos metido hoy, para intentar conseguir unas buenas adaptaciones y que al día siguiente nuestro deportista esté listo para entrenar. Si metemos una carga el día siguiente, nuestro deportista o a los dos días siguientes no está preparado, pues quizás tengamos un problema, que de manera puntual, durante un momento de la temporada, podremos meter una sobrecarga porque nos interese, por lo que sea, pero que no sea por regla general, que no sea lo normal. Y esto es un caso real, que parece una tontería, pero deportista que entrena seis días por semana, que compite con su equipo, con los mayores o con las mayores, que el fin de semana juega dos partidos, más entrenamiento con la federación, que tiene dos días de tecnificación, que el deportista no tiene las condiciones físicas que quizás nos gustaría, porque casi ni tiene tiempo para trabajar esa parte más estructural, que tiene exámenes, que está en época de bachiller, época de selectividad, épaco universitaria, que tiene pareja, que tiene novio, que tiene novia, que tiene amigos, que tiene amigas, que tiene problemas, que no duerme por la noche, porque está hasta altas horas hablando con la gente, con el móvil, que sale de fiesta, que no ha descansado, que tiene poca movilidad articular, y encima nosotros le reventamos. Pues eso es una bomba. Es una bomba. Que no es decirle a nuestro deportista, no salgas de fiesta, porque hemos visto que tener buen feedback, y una buena sensación, y socializar es positivo, pero quizás tenemos que hablar más con nuestros deportistas, o que de lo que tenemos planificado, a lo que luego realmente vamos a entrenar, pues que muchas veces sea diferente, porque tenga que serlo, porque quizás nuestro deportista no ha dormido bien, o porque lo ha dejado con la pareja, y lo que hoy tenía que hacer 27 seires de 20 segundos, pues igual no tiene que hacer ninguna, y que descanse, pues eso es el primer paso para una buena recuperación. Entonces, bueno, sin entrar mucho en esto, pues ¿qué es necesario? Pues un equipo multidisciplinar, que desde el CEIM intentamos daros apoyo a todos los que le necesitéis, concienciación del entorno, de los padres, que no sean los primeros que metan caña a sus hijos o hijas, y diseñar programas preventivos, que no solo es lo único que se puede hacer, no pensemos que por hacer cuatro ejercicios de gomas y de movilidad, puedo meter toda la caña que quiera el deportista, porque es un conjunto de todo, pero, por ejemplo, en fútbol, hace unos años, bueno, hace muchos años, se hizo un protocolo FIFA 11+, que sin más son ejercicios muy sencillos de movilidad, para que todo el mundo, sin grandes recursos, pudiera hacer algo de prevención, y se demostró que se reducían mucho las lesiones. Es más, si aplicabas ese protocolo de movilidad, y metías algo de fuerza, por ejemplo, de la musculatura aductora, en fútbol en este caso, pues se consiguió un 9% más de reducción de las lesiones, que si no metías. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el CEIM? Pues hemos creado unos protocolos, que es la charla que en torno a enero o febrero, se impartirá desde el CEIM, y la dará mi compañero Pablo, en la que se explican ejercicios preventivos para hombro, rodilla y tobillo, un poco para intentar llegar a todos los deportes, con dos niveles, es decir, con seis ejercicios de nivel 1 un poco más sencillos, y un nivel 2, una progresión más exigente, para que puedan hacer durante todo el año, y tenemos también unos vídeos explicativos de cada ejercicio, de cada nivel, de cada articulación, para que sea todavía más sencillo para el que quiera consultarlo, para que podáis implementar este tipo de trabajos con vuestros deportistas. Y esto sería todo. Gracias. No sé si va muy rápido o no. Por mi parte comentando, que acaba de decir Unai, el trabajo que llevan, la experiencia que tienen, has dicho algo antes, Unai, yo creo que hay que comprometer, y de hecho la jornada que vamos a hacer en febrero, que va a ser Pablo, bueno, bueno, ha dicho un dato que es muy importante, que tenemos que implicar no solo, no solo a vosotras, a vosotros, sino a los deportistas, tenemos que conseguir, en todos los ámbitos, y en este probablemente, es uno donde la ganancia va a ser mayor, que cada uno se implique, si el canto no se da, tío, tengo una voz, que cada uno se implique, en conocerse, y esa charla de prevención, es muy importante que acudáis, pero es muy importante que acudan, el aforo es de 80, y si vemos que se llena, lo repetimos las veces que haga falta, hay veces que vosotros convencéis, pero el esfuerzo un poco, hay que hacer, aunarlo y hacer sinergias, y ese trabajo que han hecho, con esos vídeos, y ese tema de prevención, ahí está, si no llega, y son ellos los que se tienen que implicar, seguiremos con esto, y otro tema, viendo aquí a Yolanda, que como lleva años, diciendo, como intentamos disminuir esas cargas, que habéis detectado, vosotras, que fíjate, tú eres la más sensata, a veces, aflojando, en la parte de tecnificación, que es probablemente, donde más tienen que aprender, los chavales, o algo extra, que se impliquen, no solo los entrenadores, sino los chavales, las familias, en esto, en lo visible, en lo invisible, y ese compromiso que tenemos nosotros, trasladarlo, cuando salga esa jornada, que vayan los chavales, que vayan a empaparse, de la importancia que tiene esto. Gracias, Diego. Bueno, por finalizar un poco todo esto, daros otra vez las gracias, por haber acudido a esto, especialmente a los ponentes, yo creo que han sido, píldoras de una enorme calidad, que nos van a dar seguramente, por lo menos, que pensar, ¿no? Ahora, hacía un poco, Diego, referencia, a lo que ya, desde el primer momento, hemos hecho, la dificultad esta que tiene, cuando me vienen cansados, los dos días que me vienen a la tecnificación, que veo Yolanda, que a veces comentamos este tema, que tal, bueno, yo creo que, aquí hay pistas, se han puesto sobre la mesa, pistas interesantes, para poder controlar un poco todo eso, la primera, y la más básica, yo creo, el tema del diario, del entrenamiento, en las escalas de percepción de fatiga, que eso, desde luego, nos puede dar, nos puede dar una pista muy importante, si esto, somos capaces, encima, con estas herramientas, de compartirlo, con los propios entrenadores, de los clubes, eso va a ser seguramente, una de las claves, como ya se ha planteado, un poco aquí, en ese sentido, a partir de ahí, que demos realmente, un paso adelante, poco, o sea, aunque sea pequeño, en el uso de la tecnología, y de lo que hoy en día, todo esto, nos puede ir, ir dando poco a poco, estas herramientas, yo creo que, que es el futuro, y es el tren que pasa, que hay que engancharse, hay que engancharse, y hay que ir, de alguna manera, entrando, poco a poco, en estas situaciones, y luego, la importancia, que tiene, que tiene, todo el tema, del tema, del trabajo de fuerza, el trabajo preventivo, el trabajo, del entrenamiento invisible, ser capaz de descansar, la nutrición, todo este tema, un poco, lo importante, que es también, esta cultura, que de alguna manera, como técnicos, como responsables, tenemos que, ir poco a poco, pues, introduciendo, o lanzando, este mensaje, a nuestros deportistas, cuando hablaba, un año aquí, al final, me venía un poco, a la cabeza, una, algo que me comentó, bueno, un prestigioso oficio, también, al que conozco, y que me decía, igual Miguel, no sé si exactamente, el equipo era este o no, era cuando Fernando Torres, estuvo en Inglaterra, no sé si estuvo en el Chelsea, pues, ¿estuvo en el Chelsea? Pues me decía, las dos grandes estrellas, del Chelsea, que fue una inversión enorme, eran, creo recordar, Fernando Torres y Lampard, pues, en una temporada, jugaron cuatro partidos juntos, ¿sí? Y juegan partidos, en la Premier League, con esto os quiero comentar, que a veces, estamos lógicamente, sobre todo, digo, en aquellos grupos, ¿no? Poner tan, tan, no, tan a punto, tan a punto, tan a punto, a los deportistas, apurar tanto, que al final, realmente, lo que más interesa, es tenerlos sanos, para que realmente, puedan hacer deporte, y puedan competir, ¿no? Yo creo, me gustaría un poco lanzar, también, simplemente, esa reflexión, ¿eh? Y por otra parte, que creo que tanto, Diego, desde el CEIN, como aquí, desde la sección de Entidades y Rendimiento, estamos totalmente abiertos, a cualquier propuesta, que nos plantea, planteéis, de cara a, bueno, a poder hacer pequeños encuentros, es lo que vuelvo a comentar, y ya lo he dicho al principio, creo que tenemos mucho talento, en todos los, en los técnicos que tenemos a día de hoy en los programas, creo que todos, realmente, pueden aportar muchísimo, en muchas temáticas, y el tema, de alguna manera, será, bueno, definir, y hacer un planteamiento de, bueno, esa jornada un poco, en qué línea la enfocamos, o en qué área concreta la enfocamos, y que de alguna manera, este comienzo de temporada, en el que, os animo a que hagáis, como siempre, un gran trabajo, y os deseo la mejor de las suertes, ¿no? representando un poco, a todos los, los programas que son de nuestra comunidad, pues que un poco, pues bueno, pues podamos llevarlos al frente, encima, con, bueno, con estas pequeñas píldoras de formación, que entiendo que de todos vamos a aprender mucho, ¿eh? Con que nada, mil gracias a todos, y si os parece, para acabar, bueno, pues hacemos aquí una fotito, aquí delante todos, y no sé si aunque sea, nos puedes cortar, con una, simplemente nos coges una, esto de imagen, y luego la cortamos, ¿vale? Gracias. Gracias.